La verdad que muy contento de estar acá en Chaco después de más de 5 años que no venía a la categoría. Muy sorprendido por la gran presentación que tiene el autódromo. Felicitar a su intendente, Gustavo Martínez, al subsecretario de Deporte, Federico Massa, y a toda la gente que trabajó, no solo ellos, sino toda la gente del autódromo, los responsables del autódromo, porque han dejado el mismo con una gran presentación para que podamos estar presentes este fin de semana y con muchas expectativas de lo que va a ser, porque ya se empieza a tomar en las distintas clases del top race la definición del campeonato, donde va a haber dos pilotos chaqueños, Zapallito Sánchez y Lucas Bodanovic, en donde van a estar representando a Resistencia y a la provincia de Chaco. Lo que va a generar un condimento particular, porque ambos están peleando el campeonato también. Así que muy contento y con muchas expectativas de lo que será. Sí, la verdad que el top race está volviendo a ser lo que fue en algún momento, con grandes pilotos que están formando parte de la categoría, Josito y Palma, Lucas Guerra, Fefo y Palma, Marcelo Ciarrochi, con Diego Azar, que es el campeón, con el equipo Toyota Gazú, Ian Reutemann. Y así en todas las clases, no podría nombrar a todos porque todos son protagonistas. Así que todos aquellos que se acerquen al fin de semana van a vivir un gran fin de semana de automovilismo. La entrada es libre y gratuita, por lo que pueden venir y no tener un gasto por el ingreso. Queremos que vean al top race, queremos que disfruten del top race y que sea un fin de semana en familia, donde sea un programa poder estar acá en el autódromo. Muy contento de poder disfrutar este gran evento en casa, hace muchísimos años que, bueno, de mis primeros pasos en karting, que fueron la última vez que pude correr en mi provincia, y bueno, ahora disfrutar este evento acá. Así que nada, un evento muy especial, circuito que no conozco, parece mentira, pero no lo conozco. Así que nada, intentaremos dar lo mejor. Sabemos de que, bueno, son instancias finales del campeonato, también estamos prendidos por la lucha, y tampoco no podemos hacer ni un tipo de locuras por perder puntos ni nada. Ya hicimos dos fechas, venimos perdiendo varios puntos por el campeonato. Así que nada, la idea es como de Oscar, sumar puntos a la mayor cantidad que se pueda, y si se puede dar una victoria o un podio, mejor. Pero, bueno, el primer objetivo de ambos, que es muy claro, es sumar puntos y llegar a la última fecha con chances. Con toda la juventud a cuesta, ¿cómo es esta competencia en el Top Race? Una categoría muy competitiva. Sí, una categoría que está muy competitiva hoy en día, muy pareja, que nada, da gusto correr. Sabemos de que cada salida de pista está muy apretada, tenemos que ser muy, muy perfeccionistas en todo. Así que nada, creo que va a ser una carrera muy linda, le vamos a dar mucho espectáculo a la gente. Y nada, en lo personal, una carrera con cambio de equipo también, cambio de equipo incluido. Así que nada, intentaremos adaptarnos al equipo y también brindar un lindo espectáculo para toda la gente. Primero, feliz que una categoría nacional, que el Top Race vuelva al Chaco. Para el Top Race, resistencia era un clásico. Todos los años siempre tenía fecha. Y bueno, pasaron más de cuatro años, casi cinco, que el autódromo estuvo obviamente paralizado. Más allá de la pandemia, sabíamos que el autódromo estaba clausurado. Pensábamos que esto ya no se iba a usar más como autódromo. Y la verdad que, gracias a la gestión de Gustavo Martínez y de toda la municipalidad, agarraron esta aposta. Hicieron este gran trabajo que es reacondicionar el autódromo. Se ha hecho un gran trabajo en las medidas de seguridad, porque sabemos que también este autódromo ha sufrido algunos accidentes que terminaron de la peor manera. Entonces había que pulir todos esos detalles. Y la verdad que toda la gente ha trabajado mucho. Pipa Anselmo, a través de la CDA, hizo un gran trabajo. Se puso al hombro. Es como que se tomó que la carrera también era parte de él. Y bueno, yo como chaqueño, sé lo que es Pipa dentro de la CDA y que le haya puesto esas ganas a que este autódromo luzca como hoy está, me pone muy contento. Oscar, tuviste varias oportunidades de correr aquí en el Yaco Guarnieri. ¿Cómo ves el autódromo hoy a comparación de tiempos pasados? Muy bien. Sobre todo las medidas de seguridad nunca estuvo de la forma que está, la cantidad de muñecos de goma que tiene el circuito. Se ha hecho un rellenado compactado en todas las vías de escape que también eran necesarias. Y unos parches importantes que la pista lo necesitaba, que también hacen que la pista esté en unas mejores condiciones. Así que lo veo mucho mejor que lo que fue la última fecha que se ha corrido acá. Parros, aparte, ¿estás peleando la categoría? Sí, sí. La verdad que venimos en un gran año. Deportivamente venimos bien. Así que eso también es mérito de todo el equipo, de toda la Octanos Competición, que venimos teniendo un gran año. Que nos posiciona ahí en la lucha por el campeonato. Quedan tres fechas, queda Resistencia, Concepción y Buenos Aires. Así que intentaremos dar todo acá en Resistencia. En principio intentaremos ir a ganar, pero sabemos que nosotros muy enfocados cuál es el objetivo, que es llegar a la última fecha con muchas chances de ganar el campeonato. Sí, es una alegría de que se reinaugure este autódromo que tiene tanta historia para la parte norte de Argentina, del noreste argentino. Y que lo haga con una categoría Torrey que hoy está funcionando muy bien, con mucho crecimiento y que realmente nos hemos quedado sorprendidos por el autódromo de la forma que está presentado, que se ha rescatado. También han firmado importantes convenios que de cara al futuro prometen muchas cosas nuevas para el autódromo. Sí, bueno, la idea de que la Asociación Argentina de Volantes, que preside Juan María Traverso, es acompañar este nuevo proyecto del autódromo. Y por eso también invitamos al presidente de la Federación de Santa Fe y vamos a invitar a varios presidentes de federaciones que rodean a la provincia del Chaco para que puedan también generar sus actividades aquí como otras categorías nacionales que ya estamos trabajando para que antes de fin de año haya una sorpresa importante en el Chaco Guarnieri, antes de las obras que se van a anunciar en el día de mañana. Vamos a trabajar en el sentido de la actividad todo el año, no solamente con carreras de automovilismo, sino picadas, motocross, a futuro se va a hacer un cartódromo. Así que todo esto se va a concentrar aquí y la idea un poco de todo eso es darle actividad durante todo el año al Chaco Guarnieri.